Pues estamos muy contentos de estar aquí en la séptima zona. Las instituciones del pueblo de México y de Nuevo León, sí estamos organizadas y sí estamos coordinados. Mientras nosotros estemos organizados, no habrá grupo ni organización criminal que pueda con el Estado de Derecho. Más allá de las cantidades y más allá del tipo de droga, lo que hoy veremos es una demostración de que en Nuevo León, por aquí no va a pasar la droga impunemente y vamos a sancionar de la manera más severa a quienes distribuyen, comercian y venden drogas en Nuevo León. Que esta apuesta es de colaboración, es de lealtad y es de apostar a futuro, apostar a las nuevas generaciones, a la primera infancia y que todos tengan oportunidad de vivir en la licitud dignamente y quienes se atrevan a cruzar la línea y violar el Estado de Derecho, habrá sanción severa. Y de nuevo a todas las autoridades federales y castrenses, muchas gracias por cuidar a la gente de Nuevo León. El gobierno del nuevo Nuevo León.